Bienvenidos a una entrega más para este canal de iPhone y más tutoriales. Si tienes un dispositivo iPhone bloqueado, la cual has olvidado el ID de Apple y no recuerdas la contraseña para desactivarlo, aquí te traigo la solución para que puedas acceder a ella sin problema y te permita vincular otra cuenta nueva y descargar las aplicaciones desde la tienda de Apple Store, ya que te pide la clave para proceder. Esto pasa por varias razones. Una, se ha bloqueado por seguridad. Dos, alguien intenta acceder a sus preguntas de seguridad de manera incorrecta varias veces. Tres, cambiarte de número la cual vinculaste con la cuenta. Y cuatro, porque el dispositivo de segunda mano o el equipo será entregado a otra persona y por ese motivo debes proceder para desactivarlo para borrar tu iPhone, ya que tampoco puedes recuperarlo a través del correo electrónico. Así que quédate hasta el final y sin más preámbulos comencemos después de la intro. Let's go. Bien amigos, una vez aquí, pero déjenme mostrarles lo que es nuestro sponsor de hoy, la cual es iMyPhone LookWiper, una herramienta totalmente efectiva la cual te va a permitir desbloquear el iPhone, iPad, iPodOS y en contraseña por el resto de tu vida y es útil para poder solucionarlo así como pueden ver en pantalla. Y es fácil de omitir instantáneamente lo que es el código de acceso del iPhone con tres pasos. Accede rápido sin tener que complicarte mucho ni darle vuelta al asunto. Y dice que es profesional, que ha ayudado a más de 100.000 usuarios a acceder a un iPhone bloqueado. Así que ha solucionado muchísimo dispositivo este programa. Así que también el tuyo puede ser uno de ellos. Y dice que es totalmente seguro y elimina el código de acceso del iPhone usted mismo desde casa. Y lo importante es que este programa es actualizado, la cual te va a permitir lo que admitir todas las versiones de dispositivos iOS, incluidos como los modelos iOS 16 y también iPhone 14. Aquí lo puedes cargar totalmente gratis, está disponible para Windows y aquí lo puedes comprar también. En la caja de comentarios y en la descripción te dejaré el enlace para que vayas y lo descargues. Y también te dejaré esta guía que te va a servir de intusión. Una vez descargado procedemos en ejecutar el programa y esperamos hasta que se instale el programa para empezar. Si eres nuevo en este canal te invitamos a que te suscribas, le de like y active la campanita de notificación. Es totalmente gratis. Y una vez completada la instalación le va a aparecer una pestaña donde la instalación ha sido exitosa. Aquí simplemente lo cierran o lo minimizan. Y por fin le damos a iniciar automáticamente ya para ver las soluciones que presenta el programa. También el programa te va a permitir desbloquear la contraseña de tiempo de uso y omitir el MDM. También desbloquear la contraseña de pantalla. Pero la opción que vamos a elegir en la parte superior izquierda que es desbloquear el ID de Apple. Procedamos en conectar el cable USB del ordenador para conectarlo del dispositivo. Una vez conectado introducimos el cable en el pin de carga para que lo pueda detectar en el programa. Y le damos a confiar el dispositivo con este ordenador. Esperamos un momento hasta que se vincule el dispositivo con el programa. Y como pueden ver ya me acaba de aparecer y aquí le van a dar a inicial. Pero aquí, ojo, es importante que sepan esto. Deben verificar y comprobar el estado del dispositivo como pueden ver ahí en pantalla. Y puedan confirmar si está todo como se lo indica. Le dan a siguiente y en breve van a introducir lo que es el siguiente código que le aparece en pantalla. Utilizando el teclado de su PC o su laptop. Una vez proporcionado, lo wipe le hace una apertecia a la cual deben saber. Ya una vez confirmado le damos a empezar y empecemos con el partido. Y como pueden ver así de rápido se acaba de desbloquear el dispositivo automáticamente. Y como pueden ver el desbloqueo ha sido exitoso así que este programa es totalmente efectivo. El dispositivo se va a reiniciar y empezará a subir. Y automáticamente vamos a configurarlo ya una vez esté desbloqueado y vamos a mostrarle el resultado. Aquí retiramos el cable USB, ya no es necesario. Y continuamos para entrar al modo inicio del dispositivo. En la caja de comentarios me gustaría que me dejes tu opinión, cualquier duda. Y que versión de iPhone y modelo estás utilizando actualmente. Aquí ya estamos culminando lo que es con el proceso de configurar lo que es el dispositivo. Y ya una vez configurado lo que es el dispositivo. Aquí le damos en empezar para entrar al modo inicio. Y como pueden ver ya el dispositivo está totalmente desbloqueado. Y aquí pueden ver ya que podemos vincular otra cuenta de iPhone totalmente nueva. Así que se los recomiendo para que le saquen el máximo provecho. Si este video te ha sido muy útil, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y nos vemos hasta otro próximo contenido para este canal. Chau chau.